¡Suscríbete al canal! Y bueno, empezamos con lo que encontré en Goodwill Y fue este ¡Vean este qué bonito! Viene siendo un erizo Y viene con su pantalocito así como parcheado Es todo de peluche Normalmente no compro muchos muñecos de peluche Pero este lo vi y me encantó Me pareció precioso ¡Vean eso! Entonces bueno, pues es este Tiene su pelito así Está súper bonito Entonces me hizo precioso este Y pues me lo traje para tenerlo ahí en mi habitación Porque Soy una adulta, pero me encantan los peluches Me encantan los juguetes Entonces bueno, pues Sí, me traje este erizo muy bonito Porque ya saben que me gustan los erizos Y también encontré otro peluche Esta vez compré peluches Normalmente no compro peluches Pero vean este qué precioso está Este viene siendo De la tienda de Disney Y este ya fue Ya esto otro fue En la tienda No, no en la tienda de segunda Eso fue en la tienda de segunda Lo demás ya fue en el tianguis Vean, encontré a Flower Que viene siendo El zorrillito que sale Con Bambi Entonces bueno, pues es este Y está súper suavecito Me encantó este Y pues bueno, lo vi Y me lo traje Porque se me hizo súper súper lindo Y está chiquito Me gustó Y El otro que traje Fue este Y este De hecho Me lo regaló la señora Ah, ya me acordé Porque compré ese Y compré otro muñeco Pero otro lo compré Para mi venta Porque les digo que compro juguetes También para vender Y encontré otro muñeco Que por cierto Ya lo vendí Por eso no se los muestro Entonces La señora Como le compré el otro Dijo Ah, llévate otro chiquito Escoge uno chiquito Y te lo regaló Y agarré este Porque se me hizo preciosa Bueno, es una arañita Y esta me la regaló la señora Ah, Iván Así colgado O bueno No va colgado No puedes colgar más bien Quise decir Pero sí Me encantó Porque vean Trae su cara Parece como Mickey Mouse Pero no es Mickey Mouse Es una araña Entonces no sé Está como bien curiosa Muy diferente Pero se me hubiera así Como muy antiguo No sé Me llamó la atención Desde que lo vi Dije yo Ay, ese que bonito Y no lo iba a comprar Pero ya cuando dijo la señora Este, que escogiera Un pequeñito De regalo Pues lo agarré Y no lo iba a comprar Nada más Porque les digo Normalmente no compro peluches A menos que sean para vender Este, esos pues sí me gustaron Y los compré para mí Pero Este, por eso fue Que no iba a comprar este A pesar de que estaba chiquito Dije yo No, no lo necesito Y luego ya Al último Como quiera me lo pude traer Es una pequeña historia Y este También es un peluche Sí Pero vean Es Max Este es el Max De The Grinch De la película de The Grinch Y yo tengo mi muñeco Grinch Entonces dije yo Ay, para que tenga su compañero Y bueno Este en realidad Es para colgarse Como de mochila O en las llaves O en algo Yo lo voy a usar nada más Como para tomarle fotografías Con mi Grinch Entonces este Porque tengo un Grinch grande Y tengo un Grinch chiquito Y este creo que va a estar perfecto Para el Grinch chiquito La verdad ni siquiera Los he metido Pero se me hizo padre Entonces bueno Es el Max From The Grinch Y encontré también Esto Que este Viene siendo el carrito Me parece de Fuzzy Bear Es de una colección Que salió de los Muppets Y Que yo me acordaba No tenía este Y aparte este sirve Como para las muñecas Que él hizo Para los Domis Y así Creo que está De buen tamaño para ellos Y bueno Y este pues realmente camina Entonces pues se me hizo padre Y pues por eso Me lo traje Les digo No sé si tengo el Fuzzy Bear El muñequito de los Muppets Que va con él Pero pues si no Igual puedo usarlo Para mis muñequitos Kelly Entonces por eso Entonces por eso Me traje este caballito Que es antiguo Por cierto Y vean Encontré Una muñequita de estas Que son las Cabbage Patch Estas salieron en el 2017 Fueron de las Repollitos Que salieron así En pequeñito Hay unas más chiquitas Y estas eran como Que de las más grandecitas Porque realmente Eran chiquitas todas Y estas me gustan Para que sean muñecas De mis Barbies Entonces por eso Es que cuando encuentro De esas las compro Y ya tengo como Tengo como cuatro Que he encontrado No tengo muchas Porque como están tan pequeñitas Es algo difícil encontrarlas Pero Sí Encontré este Y me lo traje Vean esta bonita Vean estos chonguitos Y así Vean Están preciosas Y encontré Estos dos Vean Son dos trolls Y son iguales Del cuerpo Son como salvavidas Pero El pelo es diferente Entonces bueno Me los traje los dos Y se me hicieron bien bonitos Están bien chiquitos Vean eso Súper pequeñitos Y como que Eran así como tipo Aretas así Traen como para O para collar O algo Pero se me hicieron padres Entonces bueno Pues me traje Esos dos Y encontré Este Que este es Me parece que Ay ¿Cómo se llaman estos? Threadmasters No me acuerdo No me acuerdo Trataré de dejarlo por aquí Si es que me acuerdo Cómo se llama Cuando suba esto Pero Así recordarán Mi amigo Eric Me regaló Un personaje De estos Me regaló Creo que la niña La mujercita Y luego yo después Encontré En una bolsita Que abrí Me salió Un hombrecito Y bueno pues ahora Encontré Otra más Así que ya tengo Tres de esta colección Y estos son antiguos Estos son del 87 De Plexco Estos supone Que venían Eran los Los hombres Así Cabernícolas Y venían con Si los hombrecitos Cabernícolas Venían con unos dinosaurios Yo no tengo ningún dedo De los dinosaurios Pero bueno ya tengo Tres Cabernícolas Así que pues bien padre De hecho en mi Instagram Compartí una fotografía Los que me siguen ahí Pues ya la habrán visto Pero sí Está muy bonito Y vean esto Encontré El McNugget De McDonald's Este es antiguo Y vean Este es de la calabaza Este era el que yo Más más quería Tengo tres más Que si recordarán Me parece que era La momia El vampiro Y el Frankenstein Y acabo de encontrar Este Y me dio muchísimo gusto Porque este es el que Realmente quería Era como que el que Más 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 Buscaba de todos Y por fin Lo encontré Así que estoy súper contenta De haberlo encontrado Y pues viene así como Todo completo Con su disfraz Y estos son Antiguos de McDonald's Me parece que de los Ochentas Ochentas o inicios De los noventas La verdad no recuerdo muy bien Pero sí sé que son antiguos Y lo siguiente es esto Vean Este Viene siendo Una pitufina O una pitufa Y trae su bebé Vean Es así como Una Native American Y trae Esta es De la marca de Pello De Schleich De Germany Dice aquí Y este es Del 2006 No es Antigua Pero sí es Bastante rara Por lo que estuve Investigando Es una de las figuras Más raras De los De los pitufos Inclusive hay gente Que la están vendiendo En Ebay Esta es una figura Como en 50 dólares Y yo dije No Esto está de locura Yo jamás la compraría Yo jamás la compraría Así A ese precio Me gusta mucho Pero no Pero Qué padre Que la pude encontrar Y obviamente No a ese precio Entonces estoy súper contenta De tener esa figurita Está preciosa Vean eso Pero sí Es muy Buscada Muy coleccionable Entonces Pues qué padre Que la pude agregar A mi colección De pitufos Estoy súper contenta De tener ella Y lo último Es esto Y esto En realidad Es una Lamparita O bueno No una lamparita Es una lamparita Es una Una esfera Más bien Es una esfera De A Christmas Story Y es una lamparita Y está súper bonita Vean Les voy a mostrar Esta De hecho Puede ir en el árbol Pero Yo la voy a utilizar Para mi casa de Barbie Vean Esta va colgada Así en el árbol Pero yo la voy a estar Utilizando para mi casa de Barbie Porque creo que está Perfecta Para hacer una lámpara Para ellos Y vean Realmente trae telita aquí Está súper bonita Es como una réplica De lo que es la lámpara Que sale en la película Y lo padre Es que Prende Vean eso Vean eso Realmente Prende Estoy Tan 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 Feliz De haber encontrado esta La verdad es que Fue de Puro Puro milagro Y pues Estoy súper feliz De hecho La encontré Con toda el caja Y todo Entonces cuando la vi No lo podía creer Este Porque les digo Sobre todo Todo el tamaño Y todo Está perfecta Para mis muñecas De hecho La voy a utilizar Para mi casa de Barbie No la voy a utilizar Como esfera Aunque realmente lo es Pero Está súper padre Pero sí Es eso Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Yo en esta ocasión Definitivamente Mi favorita Es ella Aunque Me encanta Él Me encanta Él Es que todo Me encanta Porque obviamente Lo compré Porque me gustó Pero Él es una Como que Y bueno Esta pues Es una figurita También que Les digo Me encantó Esta yo Realmente Cuando la encontré Yo no sabía Que tenía Tanto valor La verdad Yo no tenía idea Yo nada más la compré Porque se me hizo preciosa Está súper tierna Y por eso la compré Pero pues Qué padre Que la pude agregar A mi colección Me gustó Muchísimo Pero sí Creo que Es algo difícil Escoger Porque me gustó Mucho Como les digo Este Es algo que buscaba Desde cuando Esta me encanta Se me hace preciosa Y pues Esta Esta Genial 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 Me encantó Pero déjenme saber Ustedes ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye Déjenme saber ¿Cuál fue su favorito?